Canfran retrocede hasta 1928. Hace 96 años que Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa inauguraban esta estación en el Valle de los Arañones. Es una cosa muy reivindicativa para la gente que llevamos muchos años detrás de esto. Y es un evento muy bonito, muy colorido, está todo el mundo participando. Este fue un punto neurálgico para la historia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Por aquí pasó el Wolframio para los tanques alemanes, el oro nazi o también los judíos que huían del holocausto. En 1970, un derrumbe en el lado francés cerró la conexión con Francia hasta la actualidad. Este edificio se ha convertido en un reclamo turístico para el Valle del Aragón. Esta estación es la preciosidad que tiene su historia y que actualmente la han recuperado perfectamente. Yo pienso que es una forma de reivindicar que a ver si nos abren la estación y nos abren también hacia Francia. Y esto es un acto que por supuesto es lúdico, es festivo, genera economía, pero tiene también ese carácter reivindicativo. Hasta que no veamos pasar trenes a Francia, obviamente este acto tendrá un carácter reivindicativo. Para que en el futuro maletas como estas lleven un verdadero equipaje. ¡Gracias!